Hoy te vi, no puedes ocultar Que la magia de los ojos se te va Y tu ilusión se quedó, esperando una vez más Consumiéndose entre el alma y la razón No supieron llegarte al corazón Ni siquiera rozarte en el amor Abrázame, probémonos un sueño para los dos Hagamos una fiesta con su color Quizás al despertar Descubramos que la luna no se fue Robémonos un sueño para los dos Hagamos un intento de corazón Por ti, hoy soy capaz De romperle los esquemas al dolor Descubrí, después de tanto ayudar Que la vida está muy cerca En realidad, no hay más allá Que tu voz, dejándose besar Arrancándome un te quiero de verdad Consumido el tiempo en un rincón Agotado el verso y mi canción Llegaste tú Robémonos un sueño para los dos Hagamos un sueño para los dos Hagamos una fiesta con su color Quizás al despertar Descubramos que la luna no se fue Abrázame Arrancándome un sueño para los dos Robémonos un sueño para los dos Hagamos un intento de corazón Arrancándome un sueño para los dos Con su color, quizás al despertar Descubramos que la luna no se fue Robémonos un sueño para los dos Hagamos un sueño para los dos Hagamos un sueño para los dos Hagamos un intento de corazón Por ti, hoy soy capaz De romperle los asqueros De romperle los asqueros